A raíz de la resolución emitida por el ministro Orlando Jorge Nera en el Hotel Embajador, donde nos daba un plazo de 100 días a los productores de la horma de seis comunidades, para ser específicos, para abandonar nuestra área de trabajo, planeamos entonces una visita a medio ambiente. Iniciamos un diálogo. Nosotros llevamos al ministerio un plan agroforestal y personas capacitadas en la materia, llámese el ingeniero Hipólito Mejía, lo vio como bueno y válido, se lo remitió el presidente Vía Lindbergh Cruz y el ministro de Medio Ambiente, diciéndole que era absolutamente factible dicho proyecto. En base a eso hemos estado en un diálogo, pero el diálogo prácticamente solo le ha favorecido a ellos, a medio ambiente. Todo lo que nos han pedido lo han logrado. En primer lugar han pedido un censo en la zona, se lo permitimos. Una revisión a fresa y aguacate, se lo permitimos. Después, la relación de las deudas de los productores también. Pero en la última visita al ministerio, nos dio un plazo de 15 días para convocarnos de nuevo, para darnos una respuesta definitiva, y ya suman 45 días a la fecha. Y es por ello que las personas de ASOPRO ORMA, junto a las directivas específicamente, hemos decidido un plan de lucha y prácticamente tumbar el diálogo con un medio ambiente, porque si a esto yo le llaman diálogo, un espacio de 15 días llamarnos, si a esto le llaman diálogo, aquí le llamamos relajo. Entonces, basta ya para tener a 447 familias con los brazos cruzados, a ver cuándo el medio ambiente da respuesta. Basta ya y entendemos que en vez de los moradores morirse a brazos cruzados, que se mueran trabajando. Así que esa es la posición que tenemos, y una serie de actividades en los próximos días que daremos a conocer. ¿En qué consiste concretamente el plan que ustedes le presentaron al ministerio del medio ambiente y recursos naturales? ¿Y cuál es la situación que reina en estos momentos entre las familias que se pretenden desalojar ante esa negativa que ustedes dicen de las autoridades para buscar una solución a la problemática? Mire, Willy, el plan consiste, el plan agroforestal, en un proyecto de café, aguacate, macadamia, y por ende entonces los árboles que están propios en la zona como pino y sabina. O sea que eso es en lo forestal, está pino y sabina, y entonces en el agro está el aguacate, el café y macadamia. Y como usted me ha dicho de las personas de la zona, a decirle que a este momento hay daños irreparables en la zona psicológicamente. Personas que a raíz de este problema están enfermos y no hay medicina aún para ellos, porque es un problema psicológico y pase lo que pase, bueno o malo, entre el medio ambiente y nosotros, no se puede resarcir un daño de tal magnitud. ¿Se han reunido ustedes con autoridades locales que le permitan una entrevista con el ministro? Sí, nosotros con el ministro hemos tenido varias entrevistas, como le dije, pero ahora en estos momentos nosotros no contamos realmente con el apoyo de autoridades locales que hagan un enlace entre el medio ambiente y nosotros. Hemos llamado al ministerio, nos hemos comunicado directamente con el ministro, vice ministro de áreas protegidas Federico Franco, porque el ministro estuvo fuera del país, en Escocia, Inglaterra por varios días, regresó el lunes y albergábamos la esperanza de que por lo menos en esta semana seríamos recibidos. Y textualmente dijo que sería imposible recibir a los productores de OCOA en esta semana. Seguimos coordinando. La última información que ustedes recibieron del ministro de Medio Ambiente, ¿cuál fue? El ministro de Medio Ambiente, últimamente a nosotros no nos ha dado ningún tipo de información. Se han referido a los medios de comunicación y prácticamente cada vez que se refiere, lo hace de una forma despectiva. La última vez que recuerdo, se les preguntó de OCOA y les dijo que aquí había de todo, de una forma como despectiva, que hay pobres y ricos, personas que se han enriquecido, si no se sabe si hay ilícitamente o cómo, pero hablar de la palabra que hay de todo, esa no es la percepción de nosotros. Aquí hay hombres y mujeres de trabajo que con su frente han encaminado su familia. Kelvin Arias. ¿Precientemente fue militarizada esa zona de la OCOA? ¿Continúa militarizada y ustedes dicen que abandonan el diálogo con el gobierno? ¿Volverán a cultivar la tierra con el mismo producto que cultivaban entregarmente? Mira, precisamente cuando se habló de mandar la presencia del CEMPA a la zona, entre comillas, el ministro nos dijo, permítanos mandar presencia del CEMPA a la zona. Alguien que está aquí, el ingeniero Arias, le preguntó al ministro, ministro, pero ¿guardia para qué? No estamos en un estado de guerra, allí no hay reverdía, ¿guardia para qué? Pero permítanos. Y le permitimos. Después de ese momento, entonces el ministro va a los medios de comunicación y es cuando dice que tiene controlada a través de los militares la zona y con la gran mentira del siglo, con el consenso de los productores, y eso no fue lo que hablamos, presencia, pero no invadir de guardia como lo han hecho, que ya ha habido ciertos atercados y decirle que son tres escuelas que están invadidas por los guardias allí, que en vez de tener niños.